Aquí puede haber una oportunidad Le acaban de sacar la pelota Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse Atracción para buscar al más lejano, lo que quieren es un espacio Transporta la pelota a zona de ataque Se viene un lateral Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota A Duris Muy bueno el robo de la pelota Entra en zona de peligro Esa pelota ha salido en lateral González Les queda la pelota en la mitad de la cancha Y el traslado que queda con un rival Bueno en entrada la pelota sigue suelta Se juega el fútbol con las manos ahora Se acerca y crea peligro A colocar la pelota porque se viene el saque de arco Para ver cuán cerca ha pasado esta pelota, la vemos de nuevo Velázquez Ahora que tiene la pelota a ver que puede conseguir con ella Quieren abrir esa defensa, que buen juego de tuque y tuque Les pega de cabeza Ha estado formidable el arquero Y ahí abre el pelotazo al frente Tienen la pelota ahora, que podrán hacer con ella Enorme el disparo Rodríguez Lleva la pelota a zona de peligro Rodríguez Gol Y siguen cayendo Llega para ponerse adelante en el marcador Un equipo que se pasa leyendo a los titulares de la prensa Y no se los cree Ha merecido por mucho este gol anotado Ha entrado con muchas ganas el partido Sabía que era un partido que lo tenía ya de entrada perdido Pero ha sabido recuperar ese amor propio Ahora ha pateado más Solamente queda el arquero Ibrahimovic ¿Qué metió una compa? No logra meter un buen cintro Ahí metiendo la pelota ¡Rodríguez! Y Sobio ¡Hemos! ¡Rodríguez! Ha comenzado la segunda parte del partido Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano Buscando espacio Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta ¡Qué buena pelota metió! ¡El disparo y ha pasado cerca! Mete las manos el arquero y se queda con el balón Por fortuna Mario ha sido un partido muy diferente al que nos imaginábamos Bueno, sí Nunca pensamos que podía haber esta gran diferencia entre uno y otro Balón que les queda justo en el cinturón del terreno Quizá por acá encuentra la oportunidad Hernández Ibrahimovic ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Ahí está! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Le pega y pasa cerca la pelota! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué antajado este balón! ¡Le sacan el balón y se escapa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! A Duris Balón interceptado en la mitad del campo De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Vidal Y el pase mal ejecutado que termina escapándose por la banda ¡Qué linda pelota! ¡Pero se queda corta! Aquí puede haber una oportunidad ¡El disparo y ha pasado cerca! ¡Gol! ¡Coloso! Uno más para que la ventaja sea aún más clara Imposible casi remontarla Tras intentarlo e intentarlo Mario Lo han conseguido Muchas ocasiones generadas Y ahí está el festejo de gol Sí, la verdad que era imposible Poder seguir teniendo tantas ocasiones Y no aprovecharla Al final, al final Lo han logrado ¡Ibrahimovic! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¿Sabés lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible Y como se dice, siempre hay un pesquero que está esperando que se escape algo Este es un cazador de goles y lo convirtió Le sacan el balón y se escapa ¡Ahí no! Así los regalitos lo van a recibir siempre Ibrahimovic Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral En 20 minutos se termina todo Se acerca y crea peligro Parecía que estaba en posición regular Velázquez Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Muy buena pelota entre líneas Esa pelota que no llega a destino y se escapa Se le ha escapado la chimbomba A Doris La broca Sacó el pincel y la paleta para dibujar ese pase El árbitro deja correr bien la jugada El árbitro marca la falta ¿Hara algo más? Bien sacada la tarjeta Ya la mesa ha estado servida desde hace rato Entra en zona de peligro No consigue robar el balón y será lateral Se entra y se genera una oportunidad Ley de la ventaja Siga, siga Lo felicito Lo felicito Quizá por acá encuentra la oportunidad Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Aquí hay opción ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? González Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla Entra el jugador y quizá tenga una Hace bien la defensa en quedarse con la pelota Mala la entrega del balón Un paso atrás para dar dos hacia adelante Van con el arquero Una pelota filtrada, espectacular ¡Reyes! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota, horrible Qué buena pelota el espacio Ese centro es peligroso Pero bueno, el anticipo del fondo Ibrahimovic Metió el pase con... Le pega de cabeza Y el arquero que se queda con la pelota Menos mal, lleva 100 horas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!